Estoy revisando esta No sé si se acuerdan que hice un video Hace como mes Mes y medio La verdad que ya no sé Donde cambiaba La carcasa termostática Termostato y caño trasero De una El Gol Tren Bueno en este caso es una Una Sabero que es el mismo motor Y El clásico El CFZ igual tienen todos Más o menos parecidos Y cuando estaba revisando Porque ahora bueno Me lo trajeron para hacerle otros trabajos Entre otras cosas Cambiar el vaso de expansión Que ven como está el de abajo Está horrible Algunos lo limpian Pero bueno yo en este caso no lo voy a limpiar Porque está muy feo Y como es una señora Y yo tengo que tratar de Hacer de que Pueda revisar fácilmente El líquido refrigerante Más allá de que igual Ahora no encontré Y no bajó ni un poco Pero la dejé Sabiendo que Íbamos a hacer este trabajo Lo dejé Con Agua destilada Nada más ¿Para qué? Para que empiece el proceso De limpiar Que lo voy a terminar Ahora Entre otras cosas Señoras y señores Constantes y sonantes Oh 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 Cibernautas Autobots Y todas las flores Y fauna Que andan dando vuelta Por ahí Y de Ciber Space Hasta la Tratósfera Y más allá ¿Quién decía hasta la Tratósfera? Si supieran Aquellos que me ven de otros lados De otros países No Es muy vergonzoso El tema de la Tratósfera Quizás alguno En los comentarios Se lo va a explicar A los que ven de afuera Entonces Se pueden leerlo acá Yo no me voy a tomar ese tiempo Pero es muy vergonzoso Para el país A la Tratósfera Y Vino también Tiene el Check and Shine Encendido Yo no me acuerdo Si en aquel momento Le conecté la computadora La verdad Yo no me acuerdo Así que Estoy pensando Seriamente Si bajar el paragolpe Por una cuestión De que también Tengo que arreglarle Un problema eléctrico El zapito El zapito Acá le decimos Al que Al motorcito Que tira agua Al parabrisa Ese es El zapito El motorcito Del zapito No sé yo La verdad Que no sé Y Cambiar el Líquido refrigerante Revisar El cierre centralizado Esto vino Con pack eléctrico De fábrica En fin Son varias cosas No me acuerdo Si tiene Si vino Con pack eléctrico De fábrica Es original Parece ser Que no le cierra La puerta No sé Así que Eso es todo Lo que voy a hacer Yo una limpieza Creo que hice un video De como limpiar El circuito refrigerante Correctamente Pero Es difícil Se lo voy a explicar No es que sea difícil Es una pava Al trabajo Pero tiene algunas aristas Que pueden traer Alguna complicación Dependiendo del auto No en este No en este Exclusivamente Porque Si uno carga Al agua Y sale Por la Sale por la manguera De arriba Del radiador La finita La de recarga Ya Estamos Un 90% Seguro De que está Casi completamente Purgado El circuito Pero Más que nada Como tengo Que sacarle La falla Esa Quería Mostrarle Cómo funciona El X431 Que está Espectacular El Pro 3 Cortesía De Autotrónica La Plata Que me lo mandó De regalo Lo cual Hoy por hoy Tener Un oficiante Así Esto de las nuevas Novedades El X431 Que dentro De poco Va a cambiar La interfaz No la interfaz Sino que La aplicación En sí Y va a traer Unos menús Test Pampanantes ¿Se acuerdan? Esta es la interfaz ¿Si? Es bastante Práctica ¿Si? Hasta ahora No encontré Algún auto Donde no la puedas Entrar O sea Así que Vamos a ponerla Y bien La instalás Se pone De color verde Que significa Que está todo ok Luego Nos va a pedir Que pongamos El contacto Así que Ya lo vamos A ir poniendo Y voy a traer Ahora la tablet Ahí ven El El check and shine Prendido Ahí está En marcha ¿Ves que quedó El check and shine Encendido? Así que Vamos a conectar La tablet A ver Que onda Esta es la interfaz ¿Si? Vamos a ir A europeo Vamos a ir A Volkswagen Volkswagen Una vez ahí Le damos Confirmar Entre las Funciones que tenemos Tenemos una prueba rápida Que Te hace un resumen De todo ¿Si? Después podemos Escañar los sistemas Escañar sistemas Hace referencia A poder Identificar Todos los módulos Con los que vamos A poder trabajar En cada vehículo ¿Si? Porque cada uno Cada marca Cada línea Va teniendo Distintos módulos ¿Si? Entonces con esto Vamos a poder Hacer un escáner De todos Los sistemas Que tenemos Vamos a hacer Escáner del gateway O de los sistemas ¿Si? Vamos a hacer Un escáner de sistema Esta función Es muy copada Por el tema De que No tenemos que andar Adivinando Que módulos Podemos entrar Y que no ¿Viste? Hace un resumen De todo lo que hay ¿Si? Te dice Con que está equipado Después podemos Ir entrando En uno por uno Ahora Si hacemos El diagnóstico inicial Confiero a la prueba rápida ¿Si? Vamos a ver Lo mismo Pero nos va a decir Que módulos Cuentan con errores Y cuantos Ahí ya podemos ir viendo ¿Ves? En la electrónica del motor La electrónica del motor Es la EQ ¿Si? La computadora de motor Bueno Ahí termina el proceso ¿Ven lo que les digo? Te hace Un resumen ¿Si? Donde vos tenés el error Los demás Los deja Los podés entrar Pero no tienen ningún error Están en normal ¿Si? Estos de acá Están con culpa Le ponen Pero bueno A veces Las traducciones Pero no importa En este caso Bueno Es un Un error Bastante habitual Acá hay un Un tema Con el Catalizador Hay que revisarlo ¿Eh? Hay que revisarlo Lo que podemos hacer Es entrar directamente De ahí También podemos Seleccionarlo Suponete que no estás Muy ducho O es un Código que no sabes De que se trata Podés buscar ¿Si? Podés buscar en internet Pones buscar Y te va directamente A buscar Así tal cual Como si vos lo googlearas ¿Si? Igual que googlearlo Igual Vamos a entrar al módulo Ahí te hace Un Un resumen ¿Si? Bueno Vamos Bueno Tenemos distintas cosas Para hacer En este caso Sobre este módulo ¿Si? Estamos en este momento Estamos Sobre la EQ De motor ¿Si? Eh Fíjense Que tiene Un inicio De sesión En línea ¿Si? ¿Por qué? Porque uno puede Usar La base De datos De De Volkswagen Por ejemplo En este caso ¿No? Pero Vamos a ir a leer Los códigos de avería La nota Excedió el límite superior Bueno Esto puede ser Algo eventual ¿Si? Como hay que Esto hay que seguirlo ¿Si? No hay mucha cosa Para ver acá Así que principalmente Vamos a ir A borrar Si esto se repite Ya es algo Que tenemos que ver Por qué está pasando ¿Si? Ya estamos Sin errores Ahí lo pudimos borrar La prueba La prueba de acción La prueba de acción Es poder probar Los actuadores Cosas muy básicas Las tiene Las podés probar Tranquilamente ¿Si? Esto Este permiso de acceso Hace referencia A ingresar al módulo Pero tenés que tener El código De seguridad Que Con este escáner No lo podemos obtener Pero con otro si El famoso Code Y podemos leer El flujo de datos ¿Ven? Acá Lo hace por canales Vamos a poner El canal 1 Hay una lista Colgada De canales En Internet Podemos ir Pasándolo Los canales Y ir viendo Distintas Opciones Siempre te avisa Para no olvidarte La interfaz Puesta en el auto Esta es la opción Que le decía IOD Ahí lo que hace Es detectar El El tipo De protocolo Que se va Con el que se va A conectar Y se terminó Ahí lo encontró Le vamos a dar OK Y vamos a Ir A leer Los datos En vivo Y me va Dar una lista Donde podemos Seleccionar Si Podemos seleccionar Que datos Queremos ver Si Acuérdense Que estamos parados Sobre la IQ Si Bueno Básicamente Eso es lo que Pudimos hacer Algo muy básico Muy muy básico Esto entre Tantas cosas Que se puede hacer Tiene marcas Tiene marcas De todos los colores Pero Quería mostrarle Por lo menos Lo básico Para Después si puedo Hacer cosas Un poquito más avanzadas Y mostrarlo en videos Lo vamos a ir haciendo Obviamente Pero bueno Gracias Autotrónica La Plata Acá Tenemos Programaciones De inmovilizadores Reseteos de batería Reseteos de freno Si Cuerpos mariposa Airbag Adaptaciones De GR Para Inyectores Inmovilizadores De todo De todo Un poco Los TPMS También También tiene AdBlue Si AdBlue Es muy completo La verdad que Bastante completo Me gustó Viene Para actualizar Constantemente Te va a estar Actualizando Si Porque siempre Vamos a ver Si se borró El error Chao pichi Visto Dicho Y hecho Esto Los voy dejando Más que nada Para mostrarles El chiche Este nuevo Que creo que Lo mostré poco Porque Estuvo a las vacaciones Ya saben Todo lo que uno hace Durante estos tiempos Ahora ya estamos Laburando de vuelta Y estamos empezando A hacer otras cosas Así que En definitiva Básicamente Es eso Esto en este caso Es un auto Bastante sencillo Pero Dependiendo El vehículo Podés hacer Cosas bastante Más avanzadas Y Bueno Es lo que hay La verdad Que es muy completo Entonces El TIC El X431 Pro 3 Cortesía De Autotrónica La Plata Acuérdense Llámenlo Autotrónica La Plata Los atiende Diego Tocayo Una mujer Todo fenómeno Todo fenómeno Te asesoran Te dicen Las cosas que hay Las herramientas Que hay Vos le explicas Lo que querés Y los tipos Enseguida Te sacan Cuál es el producto Que necesitas En fin Nos vemos Amigos Pásenla bien Arriba de Archiroma Y Bye Bye